Curiosidades y más presenta, igual que Nodal y Belinda, José Eduardo Derbez y Paola se tatúan para sellar su romance. El actor José Eduardo Derbez y su novia la modelo Paola Dalai decidieron seguir los pasos de la pareja conformada por Belinda y Cristian Nodal, pues sellaron en su piel el amor que sienten por medio de tatuajes. La relación de los enamorados surgió hace poco más de un año y aunque al principio el hijo de Eugenio Derbez era muy cuidadoso con los detalles de su romance, en las últimas semanas ha decidido gritar a los cuatro vientos el amor que siente por su novia. El actor y comediante mostró el nuevo paso que él y su novia dieron en su noviazgo y por lo cual los fans se preguntan si va en serio con ella. El conductor de Miembros al Aire se tatuó en honor a su novia colocándose la inicial de su nombre en el tobillo, esto recordó a muchos la ocasión de la cual Belinda y Cristian Nodal se tatuaron en honor al otro. Recordemos que el intérprete de botella tras botella se tatuó Beli cerca de la oreja. Por otro lado, al igual que José Eduardo Derbez, Belinda eligió el tobillo para colocar las iniciales de su prometido. La modelo Paola Dalai presumió mediante redes sociales la P que José Eduardo se puso en el tobillo en honor a ella. La influencer compartió la imagen del tatuaje en sus historias de Instagram donde colocó un ¡ay guau! y un par de emojis además de que etiquetó a su novio. Paola Dalai también se había tatuado en honor a José Eduardo Derbez colocándose la inicial de su novio formando un corazón en el antebrazo. Recientemente el hijo de Victoria Rufo declaró que está muy enamorado de su novia. El amor no se busca, el amor se encuentra y yo te encontré a ti, escribió el famoso en Instagram donde compartió una romántica foto. En una entrevista reciente el actor reveló que su actual noviazgo está en su mejor momento, nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita, me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante que te hagan reír, declaró el famoso. Este noviazgo del actor llega después de que estuvo en una larga relación con Bárbara Escalante con quien terminó en agosto del 2019. Un año después el actor de Renta Congelada se animó a comenzar una nueva relación con Paola Dalai quien ha tenido algunas controversias con la ex del actor Bárbara Escalante. ¿Y a ti qué te parece la decisión de José Eduardo de copiarle la misma forma a Belinda de su tatuaje? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!